Y voy a hacer cambios, pero vamos, el partido está ya acabadísimo, eh El partido está ya acabado, pero bueno Voy a sacar a... voy a sacar a Gilmour Y Reina como delantero, ¿qué tal? Miedo izquierdo y MCO Y si pongo a Havertz Bueno, es una opción poner a Havertz aquí en punta Sé que he cambiado el centro de campo, sé que ahora mismo tenemos un centro de campo Vamos a decir peligroso Vamos a decir peligroso, pero bueno, yo creo que Puede funcionar bien Havertz como falso 9 y... Digo peligroso porque veo un poco la consistencia en ese centro de campo, solo está Kanté Después están Reina y Gilmour Que bueno, están ahí, pero... Pero no sé yo cómo pueden funcionar De todas formas, tampoco va a estar mucho tiempo, va a ser esta jugada Y esta jugada que acaba ya porque en base de James ha sido malísimo Pues 3-0 ganemos a los Wolves, un doble de Kai Havertz, un gol de Paul Pogba ¿Grabas con el PC? ¿Con qué quieres que yo grabe? ¿Con una cámara? Sí, claro, grabo con el PC, con un programa Hombre, con una cámara sería... Sería prácticamente imposible, sí, grabo con una capturadora y con un programa... De grabación en el ordenador, sí Qué mala suerte tengo desde chicos siguiendo al Cadiz y ahora que subo al primero no puedo ir a verlo Joder, pues sí, la verdad es que mala suerte Mala suerte, pero si el Cadiz sigue así... Al menos se va a mantener un año más en primera y... Si no puedes verlo esta temporada, quizá la próxima Quizá la próxima, así puedas verlo Tengo el jugador de más chetado de modo carrera Eh, Ehrlich... No es Ehrlich, es Ehrlich Acabado en NG O bueno, o es un jugador generado, Ehrlich Haaland, no sé Por 100 millones más Adama Traoré Que vale otros 100 millones Al menos para mí es una bestialidad Si te refieres a Haaland, es Ehrlich 100 millones 100 millones más Adama Traoré Ojo Ojo, no es un traspaso... No es un traspaso barato Ni mucho menos ¿Viene ahora un parón de selecciones, no? ¿O qué es esto? Estamos en febrero Vale, este es el parón de la Premier League Que sabemos que la Premier League no para en Navidad Para aquí, en febrero Para aquí en febrero y bueno Ahora sí tenemos el informe de Palacios Valorado en 31 millones y medio Venga, mucho ánimo, Palacios Muchísimo ánimo para Palacios No voy a pagar 30 millones por Palacios Ni de coña Tiene de valor en 2024 200 millones ¿Cuánto valor llegó a tener Mbappé con nosotros el año pasado? Es que no recuerdo No recuerdo, pero estaba valorado muy alto Muy, muy alto Y recuerdo que el año pasado El tema cláusulas iba más o menos acorde al valor del jugador Y con Mbappé Teníamos cláusulas de 500 millones Aquí hay un informe final sobre varios jugadores La oferta por Gilmore Que se ha retirado Sí, tampoco No iba a aceptarla Y ahora hay oferta de cesión por Ricky Puss Del Borussia Dortmund Es que no, no, no No voy a aceptar ahora mismo ninguna oferta de cesión Seguimos teniendo aquí pendiente la oferta de Estados Unidos Ha llegado ahora una de Costa de Marfil La de Estados Unidos la voy a dejar abierta Porque cuando tenemos a Polisic Acabamos de fichar a Reina Tenemos jugadores estadounidenses La voy a dejar ahí abierta No quiere decir que la voy a aceptar Pero bueno Ahí abierta está Tenemos tres cambios en posición Calum Hatsomodoy De extremo derecho A extremo izquierdo Le voy a hacer el cambio Porque es diestro Y creo que puede funcionar mejor en ese lado Y después Pues a ver Pues extremo invertido por ejemplo Que le va a subir Sus atributos de tiro Que no tiene demasiado tiro ¿Quién más cambia? Havertz a segundo delantero Este cambio Si no me equivoco Lo iba a hacer Para mejorar su rendimiento defensivo Y es lo que voy a hacer De la entrada de presiones Ahí está Y por último Nos quedaría Mason Mound Ya devolviéndola al MCO Realmente da igual Dejarlo como extremo izquierdo Pero bueno Me gusta ver Su posición Que es MCO Porque es la posición En la que va a jugar Mira de hecho Le cambiamos a MCO Y sube a 83 de valoración Bueno Pues perfecto ¿no? Perfecto Se cambia de posición Para Mason Mound Vale pues Bien Bien Vámonos al partido Contra el Manchester City Antes de jugar Contra la Borussia Mönchengladbach En la Champions Seguimos 4 puntos Por detrás del Tottenham Y vienen ahora Dos partidos Que ojo Ojo a los partidos 480 millones 480 millones En su máximo ¿Quién es MAPE? Hostias Es que he dicho yo Cláusula de 500 millones Igual la cláusula fue de 700 millones No sé tío Es que ya son Cifras tan altas Tío Ya son Ya es tanta locura Que ¿Cómo van a acordarme? ¿Cómo crees que dará el Valencia a Madrid? Hombre yo creo que va a ganar el Madrid Yo creo que va a ganar el Madrid El Valencia Porque el Valencia no está bien El Valencia siempre Siempre molesta bastante al Madrid Es así Vale El Valencia siempre molesta bastante al Madrid Pero el Valencia ahora mismo está en una situación Caótica Está en una situación absolutamente caótica El Valencia Yo no sé si No sé si puede hacer frente al Madrid La verdad No sé si puede hacer frente al Madrid y al Valencia Es la situación en la que está Siempre Siempre es un equipo muy molesto Como digo Pero Pero es que estamos ahora mismo en un punto Complicado O está el Valencia ahora mismo en un punto complicado Bueno Nos enfrentamos al City de Guardiola Y justo después nos vamos a enfrentar Al Borussia Mönchengladbach De Marco Marco Goss Eh A ver Neves está muerto Vale Neves está muerto Pero ya tiene su soltura alta Por lo menos algo es algo Voy a convocar a Ricky Bus Para el centro del campo No es que me vaya a aportar la contundencia de Neves Ni de Pogba Pero bueno Por lo menos SMC No como Gilmuro O Reina Reina por cierto Creo que lo estaba entrenando como extremo Si no me equivoco sí Vale Eh Más Más Pues mira Instrucciones a pelicuetas que hay de atrás Esa Esa la firmamos ya Y es que no sé si Se hace rotaciones aquí De resistencia como vamos 82 71 75 Igual es interesante que juegue Romagnoli Por ejemplo Por Diego Carlos Igual es interesante que juegue Romagnoli Eh 97 de resistencia 85 Averg 90 87 80 80 Pues igual es interesante que entre alguien más arriba ¿No? Por ejemplo que entre Es Altsomodoy como extremo En lugar de Pulisic Por ejemplo Es cierto tampoco podemos hacer muchos cambios Porque Joder es que es el City ¿Sabes? Es el City Que estamos ahí con la Premier A ver A ver por donde salimos He hecho He hecho dos cambios ¿No? Romagnoli Y Altsomodoy Los laterales 89 Y 82 Voy a sacar a James aquí Por las pelicuetas O no Vamos a dejar las pelicuetas Para frenar al City Para frenar a Sterling Que seguramente juegue por ahí Y para el siguiente partido Que creo que va a ser un poco más abierto En el que vamos a poder atacar un poco más Que juegue James como Carrilero derecho Vamos a ir así al partido ¿Vale? Un par de cambios Romagnoli También por cambiar un poco Por dar oportunidades a los suplentes Pero es que ahora mismo La situación es complicada Es decir Y va a jugar con Ederson en portería Yo cancelo Rubén Díaz Emeril Laporte Y Benjamin Mendy Rodri Jorginho Y Kevin De Bruy Y arriba Bernardo Silva Agüero Y Rajin Sterling Por el extremo izquierdo Que es lo que va a defender César Azpilicueta Sin más Vamos al partido Vamos al partido Manchester City-Chelsea Manchester City-Chelsea Vamos a ver Vamos a ver Contra la City de Guardiola Contra la City de Guardiola Va a ser un partido complicado Va a jugar Carlos D'Atsomodo Y va a jugar Alesio Romagnoli Creo que es en el centro de la zaga Y el resto es que es nuestro Unzo de gala Es que tampoco podemos Variar mucho Esto es Esto es lo que es Un partido Muy bueno en esta Premier League Y eso que el City está sexto No está bien clasificado Pero joder Es el City Aunque no esté bien clasificado Es equipazo Juega Bernardo Silva Atrás con Cancelo Este es Jorginho De nuevo Bernardo Silva Bernardo atrás con Cancelo Jorginho Que toca atrás para Rodri Jorginho de nuevo La deja para Bernardo Silva Va a poner el centro Llega Gigi Donnarumma Que lo da arriba Recibe Havertz Havertz Buscando Atrás a Romagnoli Este con Werner Zijets Que la deja para Paul Pogba Pogba que marca es fuera de juego Pero había sido gol Ojito Ojito que estamos ahí Hemos empezado muy activos Derwin Juega para Agüero Agüero atrás Con Laporte Este es Benjamin Mendy Con Agüero Atrás a Rodri Kevin de Bruin Busca a Agüero Rodri Cuidado con esos movimientos De Sergio Agüero Lo deja para Bernardo Silva Con espacio salvado Donnarumma Y va a ser córner Para el City La cuelga de Bruin El centro es malo ¿Qué hacéis? ¿Qué hace Chirwell? Arriesgar mucho Berger abriendo para Zijets Hacking Zijets Que quería conectar con Berger El pase Está ahí muy forzado Ojo el balón de Cancelo Para Bernardo Silva Menos mal que ha recuperado Bien Chirwell Agüero Atrás con Rodri Deja para De Bruin De Bruin con Agüero Agüero Uff Vale, vale, vale Pensaba que hubiera sido penalti Cancelo Delante de él Hudson Odoi Deja para Jorginho Jorginho intentaba poner el centro Le estaza la defensa Y ahora ha sido fuera de juego Estamos ahí, ahí Estamos ahí, ahí Haber Con Berger Berger deja para Pogba Corta Ruben Díaz Balón para Bernardo Silva En el extremo derecho Jorginho ganándole la espalda A Chirwell Pero era fuera de juego Y menos mal porque estaba muy solo Ha tomado ahí Con Pogba Atrás Chirwell 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 Arriesgando Chirwell le voy a tener que decir Que te quedes atrás No, no puedo dejar que No puedo dejar que Chirwell suba Porque están cogiendo la espalda Todo el rato Y en alguna de estas La vamos a liar A ver, sabiendo para Berger La quería dejar para Pogba El pase no es bueno Estamos llegando como muy forzados Siempre al ataque, ¿no? Siempre tenemos que dar los pases ahí Forzados Es que estamos forzados, tío No estamos jugando bien Se están precipitando Los jugadores mucho En los pases Vale Cortan esa jugada Y acaba la primera parte Con el City teniendo Casi un 80% De posesión de balón Pero tampoco Tampoco ha tenido Tampoco ha generado Un grandísimo peligro De momento es que hemos tenido Es que es poca cosa, ¿eh? Es que no hemos visto nada No hemos visto nada Ehm Havertz Baja un poquito más Vamos a hacer que Havertz Baje un poquito más a defender Y vamos a liberar un poquito más A los extremos Vale Que Havertz baje un poco más A defender Y que ayude ahí A recibir al equipo Incluso no, mira, mira Havertz Baja tú Y que los extremos Se queden arriba Que los extremos Se queden arriba Que no bajen a defender los extremos Sé que esto es un riesgo Que vamos a A tener Pero vamos a hacerlo Vamos a intentar Arriesgar Para ganar Porque es que A base de empates El Tottenham se va a seguir alejando El United No puede pasar Si gana su partido Si queremos seguir en esa posición Tenemos que ganar los partidos Y si hay que arriesgar Pues se arriesga Havertz Tocando para César De nuevo que hay Havertz Por el centro No va a llegar Werner Y ese balón Es nuestro Pero Havertz se equivoca En el saque de banda Regalándole el saque de banda Por favor, tío Perder los saques de banda Es algo que no entiendo Bernardo Silva Tocando por Agüero De nuevo Bernardo Silva Abre para Joao Cancelo Por el centro La saca Creo que ha sido Kanté Bueno Kanté Con Fietz Fietz Que abre para De Chilwell Chilwell no pierdas Toca atrás con Romagnoli Romagnoli Con Kanté Vamos a ver Kanté Busca el espacio Kanté Mira el espacio que había Para Havertz Se lo ha perdido Pues va Rechace de Kante Kanté que pierde No No pierde Juega a Zijet ahora Zijet Zijet busca apoyos No los encuentra Saque de banda Juega Zijet con Havertz Se lo haja aquí en Zijet Por banda derecha Quería poner el centro Rechace para Havertz Azpilicueta Zijet otra vez Havertz Atrás con Azpilicueta Busca que hay Havertz Dentro del área Vamos a ver Havertz Havertz que tiraba Y buscaba bien el disparo Pero ha rechazado La defensa del City Estamos mejor En esta segunda parte Bastante mejor Pogba Con Havertz Havertz atrás Con Kanté Kanté Que otra vez Está a punto de perder Romagnoli Romagnoli Que la cambia para Havertz No va a llegar Havertz Y la acabamos perdiendo Porque hemos estado a punto Y Y a punto A punto A punto Pues la acabas perdiendo Recupera Zijet También otro 76 Ya de partido Juega Romagnoli Atrás con Upamecano De nuevo Romagnoli Deja para Kanté Kanté toca para Pogba Abre para Jaquín Zijet Ojo como estaba entrando Havertz Zijet que recorta Zijet Zijet que busca el espacio Y acaba equivocándose Y regalando el balón al City El City no ha jugado En toda la segunda parte No ha jugado el City En toda la segunda parte Pero es que No hemos definido bien No hemos definido bien tío A ver Vamos a sacar a Werner en banda Vamos a sacar a Tamey Abram Y voy a sacar a Mason Mount Pues lo voy a sacar por Zijet Lo voy a sacar por Zijet Y voy a poner a Havertz en banda Werner Quédate arriba Libertad de movimientos Desmárcate Y entra el remate Havertz Entra el remate Quédate arriba Libertad de movimientos Y sí, juega como referencia Mount Apoyo básico Vamos a ponerle Que espera el rechace Libertad de movimientos Y Abram Quédate en el centro Vamos a la desesperada A buscar la victoria Tío, el partido contra United De antes Lo tendríamos que haber ganado Y este por la segunda parte Que hemos hecho ¿Qué está haciendo? Don Aruma Hijo, no falles ahora Y este por la segunda parte Que estamos haciendo Pues casi que también Porque le hemos humillado Claramente la segunda parte Del City Y hemos tenido sensación De peligro Hemos estado rondando el área ¿Qué fallos son esos, tío? ¿Qué balones son esos? ¿Qué estáis haciendo ahora Pelotazo limpio, tío? No lo entiendo Man, que un poco va Se va a acabar el partido Se ha puesto a jugar Ahí al pelotazo ¿Qué estaban haciendo, tío? Al final un tiro El City Bueno, hemos pasado De casi un 80% De posesión del City A que acabe el partido Con un 52 Si al final hemos llegado Hemos rondado el área Pero no, no, ha marcado Iván, no hace falta Que repitan los comentarios Los comentarios Echando se pierde Sigue estando ahí A ver Decir que eres el Cádiz Y te viene mejor Que pierdas Madrid Me parece una gilipollez El Cádiz no va a estar Toda la temporada ahí arriba Seamos realistas, por favor Vamos, que ojalá que esté Te digo más Ojalá sea el Cádiz campeón de liga Pero seamos realistas, ¿vale? Seamos realistas Volvamos al mundo real En el mundo real El Cádiz Han comenzado muy bien Pero acabará en mitad de tabla Acabará en mitad de tabla Yo creo que puede acabar En mitad de tabla Puede acabar salvándose La oferta de Estados Unidos A ver, se acaba Se acaba, se acaba El 26 de febrero Es que tampoco sé Si quiero ser seleccionados Estadounidenses No, no voy a aceptar No voy a aceptar A ver, tenemos un par de jugadores Estadounidenses Pero es que Estados Unidos Al final solo juega al Mundial Mundial es en 2022 Vamos a estar una temporada Sin competir A base de amistosos Y tampoco es que Estados Unidos No sea candidato a nada Bueno No hemos salido de un partido Y ya nos estamos metiendo al otro Nos ha faltado gol Hoy nos está faltando gol Nos ha faltado gol contra United Nos ha faltado gol contra City Y espero que no nos falte gol Contra la bolsa de Monche Clubbatch Espero que no Espero que no Eh, jugamos en casa, ¿verdad? Ah, no, jugamos fuera Mejor Mejor jugar fuera Y la vuelta en casa O no Porque eso nos pasó Con el Madrid En el directo de ayer ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que acabamos perdiendo Por una regla Injusta de la prórroga Eso es lo que pasó Están matando En el Borussia Mucha Clubbatch ¿Qué cosas más random Se ven en el modo Está Savic Savic y Sidney De centrales Bueno Vamos a ver el equipo Eh, para el partido A ver Eh, los que han jugado antes Pues están un poco cansados A ver 95 Pogba 91 90 Chile Bueno, 95 Pomecano Están un poco cansados Pero yo creo que Pueden aguantar bien Este partido que viene ahora Voy a poner a Tomori por aquí Neves que por fin ya Puede jugar Ya está con su soltura bien Ya no está cansado Ya no está descontento Ya está todo correcto Y Neves va a poder tener Sus primeros Bueno Yo creo que ya ha debutado Pero va a tener minutos importantes En este partido Contra la bolsa de Monche Clubbatch De hecho lo va a tener sí o sí Porque Pogba No está al 100% Pues en el Borussia Parc Contra la bolsa de Monche Clubbatch Equipo que Pues ha dejado fuera de la Champions O al Inter o al Madrid Imagino que al Inter Y a ellos nos vamos a enfrentar ahora A ver por donde nos sale A ver por donde nos sale Borussia de Monche Clubbatch En este partido De Champions League Ida de los octavos de final Estaría muy bien Sería bastante clave Marcar algún gol Voy con el once de gala No he hecho ningún cambio Y lo dicho Sería bastante bueno Marcar un gol Que no ha llegado Contra Juventus Y no ha llegado Tampoco contra City Vamos a ver Cómo se desarrolla Este partido Que comienza Ya La juega Borussia Monche Clubbatch Corta ahí Diogo Carlos Y vamos a ver Si salimos Con Hacking Zietz Este es Paul Pogba Atrás con Diogo Carlos De nuevo Pogba Abriendo para Chilwell Chilwell Atrás con Pogba Deja para Kanté Kanté la frontal Encuentra Zietz Zietz con Werner Y el tiro Que no valía Porque estaban fuera de juego Haz pelicueta por favor Ya sabes que Tienes que quedar atrás Tienes que quedar atrás Porque si no se nos lía La gana Havertz Ojo que la deja para Werner Werner estaba delante De los dos defensores Y no ha podido Hacer nada Juega el Borussia Monche Clubbatch Ese balón al espacio Para Embolo Embolo delante De Lupa Mecano Toca atrás con Turán Este era Ben Sebaini El balón ahí De Embolo Lo ha acabado perdiendo Y Donnarumma Que la saca jugada La saca muy bien jugada Ahí con Lupa Mecano Con Donnarumma Y con Diogo Carlos Pulisic Atrás para Diogo Carlos Deja para Ben Chilwell Chilwell con Diogo Carlos Zietz Que aparece entre líneas La deja para Chilwell Chilwell quería poner el centro No es bueno Y despejada Defensa por el Borussia Monche Clubbatch Ojo a la contra Ojo a Turán Atrás con Gabriel Gabriel abriendo Para Ben Sebaini De nuevo Marcus Turán Abriendo de nuevo Para Ben Sebaini Turán dentro del área Atrás a Gabriel Corta Pogba Y vamos a salir ahora Con Kai Havertz Ojo Zietz Que tiene espacio Tiene espacio Zietz Recorta Busca atrás a Spilicueta Deja para Upamecano Havertz De nuevo Zietz 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 que se mete para adentro Zietz que busca espacios Busca apoyos Y que se acaba aliando Y perdiéndola solo Estaba solo Y la ha perdido ahí Estando solo En fin La tiene el Borussia Mönchengladbach Ojo Cuidado ese ataque Que era peligroso Acaba atrapando Donnarumma Que la da en largo No va a llegar El balón El balón a Pulisic Y ojo Ojo que se ve arriba En bolo Este es el 8 Y no es Mata Bueno Le ha sacado Una loma Pogba Que toca para Pulisic Ojo Pulisic Tío Es que en esta jugada No sé por qué no meten El centro de primeras Si estaba entrando Werner solo Joder En carrera Es que no entiendo Por qué no meten El paseo El centro en carrera Es que no lo entiendo Tío No lo hacen nunca O casi nunca Y es clarísimo Kevin Zietz Kevin Zietz Con Kai Havertz Y antes de acabar La primera parte Marca Kai Havertz El primer gol De la eliminatoria Del partido Y el gol que Que es bastante clave Pero es que no entiendo Estas jugadas Tío El Borussia Mönchengladbach Deja espacios Podemos Poner centros en carrera ¿Por qué no puedo hacer En pases o centros en carrera? Tío Es que no lo entiendo Siempre tiene que Que recortar Y tiene que ser clarísimo Si no No lo hace Es que no lo entiendo Tío Ahí a ver Si hubiese puesto Un centro en carrera Estaba solo Estaba solo Para tirar y marcar De primeras Bueno Comienza la segunda parte Y hago la ventaja De ese primer gol De Kai Havertz Además es un gol Como visitante Es un gol muy importante En la eliminatoria Havertz atrás Con las piricuetas Es Werner Werner que recibe Deja de cara para Kanté Kanté encuentra a Werner Ojo Werner dentro de cara Deja para Pogba Y por Pogba Que marca el segundo Ahora sí Tío Bien Hemos encontrado el gol ¿De dónde eres? Yo soy de la línea Si tú eres el Cádiz Yo soy de la línea Soy de la provincia Bueno Azpiricueta Atrás con Uvamecano De nuevo Azpiricueta Valor largo para acá Y Havertz Havertz entrando Solo Con mucho espacio Tío El bolso de Muchiglapas Ataca Muy alegremente Y tiene estos problemas En transición Que los estamos viendo ya Werner Werner Tenías el pase Tenías el pase Timo Diego Carlos Con Uvamecano Deja para acá Y Havertz Havertz que va a perder Otra vez Tío Mirad los huecazos Que está dejando el bolso Muchiglapas Tenemos que aprovechar Esos huecazos Para colarle un tercero Y ya olvidarnos de De que haya eliminatoria Porque En alguna de estas Habéis visto que pueden llegar Y pueden marcar Pero ya con un tercer gol Me da igual que me marque a uno Uvamecano Con Canté Deja para Havertz Havertz en la frontal Busca espacios Deja para Werner 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 que entra Y Werner que marca El 0-3 Eso es lo que necesitábamos Tío Tercer gol Y ahora si ya Esto está completamente sentenciado Está dejando muchos espacios Y había que aprovecharlos Y ha costado Pero finalmente Los hemos Aprovechado Pues aquí vienen los cambios James Neves Y Mason Mount Van a ser los jugadores De refresco Y en cuenta que De atrás cerrándose Carril izquierdo Mason Mount Por aquí Havertz Libertad de movimiento Referencia Sí, vale Vale Pues que hay Havertz Que no lo he estado utilizando Llevo mucho en banda Pero hoy sí Hoy he empezado a ponerlo en banda No he puesto antes Cuando ha salido Mount Y lo vuelvo a poner ahora Porque si ya se está Se cansa más Básicamente Mason Mount Contigo Werner Ojo Me podría llevar un cuarto gol ¿Eh? No No le hago asco Si era un cuarto gol Ni mucho menos Jueve en bolo Con Gabriel Ahora Gabriel otra vez Después de tirar la pared Marcus Turo Dentro del área Pierde De Diego Carlos Y ojo que podemos ir a liarla Contra que viene a tocado Werner de cara Werner ahora Para James Y James Mira creo que es la primera vez Que intentamos un centro en carrera Un centro de primeras Y ha salido fatal Ha salido fatal James Pues nada 0-3 acaba el partido Es una ventaja que prácticamente Nos clasifica para cuartos La verdad Es casi imposible Que nos remonten Tío Nos tienen que marcar Tres goles Nos tendrían que ganar 0-3 Y eliminarnos en la prórroga O marcarnos cuatro goles Que es muy difícil Havertz Paul Pogba Y Timo Werner Han sido los tres goleadores Que nos van a llevar a cuartos Pues muy bien Pues muy bien Oye Estamos Estamos ahora mismo Cerca de los cuartos de final Y Tenemos la copa ahora Vale Tenemos la final de copa ahora Es que Menuda semanita City en Premier Borussia Mönchengladbach En la Champions En octavos de Champions Y Y la final de la Caraba Ocup Todo eso la misma semana Semana completita La que hemos tenido sin duda Por cierto Había comenzado el directo Quedándose pillado el juego No se ha vuelto a quedar pillado El juego desde entonces La teoría esa De que se queda El juego pillado Porque la partida está corrupta Pues no es hasta que punto es cierta Porque llevo una hora Y se ha quedado una vez Nada No se empezó No había hecho nada Y se había quedado pillado Y desde entonces Desde entonces bien A ver Ahora el tema Ultimate Team No es que lo haya dejado de jugar Porque me haya aburrido Ultimate Team No Es que Pues estoy jugando Otras cosas La verdad Empecé fuerte En su momento Pero Ahora mismo Ahora mismo estoy viciando mucho Al Pokémon Espada Que de hecho Ya solo me queda un legendario Solo me queda un legendario A ver si lo consigo mañana Y ya me olvido un poco de esas aventuras Dinamax Intentaré completar la Pokedex Pero lo que es El tema de las aventuras Dinamax Estoy ya un poco saturado No se cuantos legendarios Se ha atrapado Es que Es una locura No se cuantos legendarios Hay No se son 30 legendarios O más Los he atrapado todos Menos uno Me falta solo uno A ver que Que hacemos Y el tema de Ultimate Team Pues eso No he dejado de jugar Ultimate Team Por nada en especial He dejado de jugar Por Porque no he tenido tiempo Para todo También Cuando salió el FIFA Yo no estaba yendo a clases Porque nada Pero decía Ahora si estoy yendo a clase Y claro Ir a clase te quita 7-8 horas al día Te quita 7-8 horas al día Es que Un tercio de mi día Lo paso en clase Son 6 horas de clase Pero tengo que desplazarme A otra ciudad Yo me levanto A las Un poco antes De las 7 de la mañana Y llego a mi casa A las 3 y pico de la tarde Hablamos de 8 horas Lo que es un tercio De mi día Lo paso en clase Entonces Pues he perdido He perdido muchísimo tiempo Es así El tiempo que tenía Hace un mes No lo tengo ahora Y por eso No estoy jugando Ultimate Básicamente Si no estuviese Seguir yendo a clase Tendría bastante más tiempo Y seguramente Seguiría jugando Ultimate Pero No se puede hacer todo Ahora mismo Y por eso también De que he perdido tiempo Pues ahora no estoy haciendo Resúmeros de los directos Sino que os subo El directo Por partes Y ya está Para mi es mucho más cómodo Pero menos tiempo Y así es como Lo vamos a llevar Bueno Después de contaros esto Que habrá gente A la que no me interese Vamos a centrarnos En la partida Porque ahora mismo Tenemos una final De Copa Contra Liverpool Estoy pensando No sé si hacer algún cambio Es que el equipo Funciona muy bien Al margen de que Nos haya faltado gol Contra los equipos de Manchester Pero el equipo Funciona muy bien Y yo creo que Podemos competir Contra Liverpool Creo que sí Creo que podemos competir Contra Liverpool Liverpool Chelsea Final de la Cana Ocamp Ya sabéis que para las finales Tenemos La posibilidad De entrar A remontar A partir del minuto 70 Es decir Si en el minuto 70 Estamos perdiendo Puedo entrar A empatar el resultado Música Música